¿Cómo están mis queridos amigos del D&B? Aquí les saludo a Johan Coronado, su realtor para Virginia y Maryland. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es los grandes 5 mil dólares y la financiación del 0%, el versus en cada uno, los pro y los contra. Mi recomendación desde mi punto de vista, obviamente es trabajar con los grants. Además, esto se da para personas que compran casa por primera vez, tanto en Virginia como en Maryland, versus la financiación de 0%, que quiere decir que uno no pone ni un dólar para poder comprar la casa. Aunque bueno, al final siempre hay que gastar algo de dinero, está en el tema de las inspecciones y etcétera, etcétera. Pero bueno, con lo que va al respecto de comprar la propiedad, cuando uno aplica, casi el 95% de nuestros clientes logra obtener los grants de 5 mil y hemos tenido casos de hasta de 7 mil 500 y 10 mil dólares. Obviamente requiere mucho de saber cuál es el tipo de trabajo, en cuánto está el score de crédito, el tema de los ingresos, etcétera, etcétera. Información básica que necesitamos evaluar para saber si ustedes califican o no califican a esos programas. Como siempre lo he estado repitiendo en videos anteriores, cada familia es completamente diferente, maneja sus ingresos de diferente manera. Por eso, cada recomendación que damos es mejor hacerla aquí en la oficina, porque toda esta información es una información general. A cada cliente se le recomienda diferentes cosas por el tema del trabajo, por el tema de cómo está su score de crédito, que es súper importante. Y si tienen problemas con el crédito, nosotros se lo reparamos o lo asesoramos para que usted repare el crédito completamente gratis, comparado con otras compañías que le cobran 800 dólares o les cobran 1.200 dólares por, entre comillas, repararle crédito. Algo que usted mismo puede hacer. Lo único que obviamente necesita es tener la información correcta y alguien que los pueda asesorar para hacer el proceso. Entonces, si tienes problemas con el crédito, nos puedes buscar para poder solucionarte el problema. Abrir el caso, venir aquí a la oficina y poder obviamente saber exactamente qué es lo que se tiene que hacer y cuánto tiempo va a demorar. Esa es otra de las preguntas que nos hacen mucho. Nos dicen, Johan, yo tengo problemas en mi crédito, ¿cuánto tiempo me va a demorar? Y es algo que no podemos contestar inmediatamente porque, como voy a repetir, cada cliente maneja sus finanzas de diferente manera. Algunos les toma un mes, algunos les toma dos meses, seis meses, un año. Hasta tenemos clientes que les toman dos años poder reparar el y ya nos están llamando los clientes. A veces tenemos clientes que nos toman dos años reparar el crédito y aún y todo prefieren esperar porque obviamente se les va a dar una mejor tasa de interés. Entonces, no solamente les indicamos de que lleguen al mínimo para poder calificar, no, nosotros tratamos de empujar al cliente de que sobrepase el mínimo para obviamente poder tener una buena tasa de interés. Esa es la idea, de que el cliente esté contento con la casa que ha comprado. No después, como siempre pasa, se conecta con el amigo, le dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo pasa tu casa? Sí, con fulanito de tal, sí. ¿Y te logró dar una buena tasa de interés? No, mira, yo tengo, pero ¿por qué? Y etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde dicen, wow, mira, no, a mí me engañaron, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro consejo también muy importante. Obviamente, escoger bien, informarse, ver los reviews de la persona que te va a asesorar. En este caso, tu realtor. Entonces, saber con quién vas a hacer la transacción, quién es la persona que te va a asesorar. Pero bueno, no, me estoy saliendo completamente del tema principal. El tema principal es prácticamente como le venía explicando. Entre lo que es tener un grant de 5 mil dólares a una financiación al 100%, tienes que tener en cuenta que aquí en la financiación del 100%, aproximadamente, porque la tasa de interés varía todos los días, va a ser de 5.5 o 6%, porque obviamente te están financiando al 100%. Pero aquí estás poniendo un mínimo de 3.5% que viene a ser para que hagas tu cálculo matemático en la cabeza. Es de cada 100 mil dólares, 3.500 dólares de down payment. Pero, obviamente vas a recibir una ayuda de 5 mil dólares, lo que va a hacer que pongas menos dinero para la cuota inicial. Y es, como lo dije en un principio del video, el 95% de los clientes, obviamente, les conseguimos los grants. Y en algunos casos específicos hasta 7.500 o incluso hasta 10 mil dólares de cuota inicial. Entonces, prácticamente vienen dando el día de cierre, mil dólares o dos mil dólares, de lo que en un principio se había calculado 3.500 o 5 mil dólares. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos revisar los dos últimos taxes que ya hayan ustedes realizado. Colillas de pago, BW2, toda la información que nos permita ver las finanzas y ver los números. Ya que, según lo que veamos en los números, es lo que ustedes van a calificar para poder comprar su casita en Virginia o Merrill. Entonces, si desean tener más información acerca de los grants de ayuda de 5.000, 7.500 o 10.000 dólares que nosotros ofrecemos, y no casi todos lo hacen, porque no tienen las conexiones con los bancos, nos pueden llamar al 703-955-2821. Y si deseas vender tu casa también, ya sea que has invertido en comprar hace 5 años un apartamento, un townhouse, y la familia ya creció, y estás pensando obviamente en un single house o en otra propiedad, en otro estado, como si estás viviendo en Virginia y te quieres mudar para Maryland o de Maryland te quieres mover de tu casa para irte a Virginia, nos puedes llamar también y comunicarte con nosotros para darte el asesoramiento que necesites. ¿Ok? Entonces, no te olvides de darle un like al video, de compartirlo con tus amigos para que también estén informados. Y recuerda que nuestras oficinas se encuentran en Virginia, en Falls Church y en Anand. Entonces, mándanos un mensaje de texto por Instagram, por Facebook o a mi celular y así poder contactarnos y darles mejor información. Gracias y hasta otra próxima oportunidad. Bye, bye.